¿Qué pasa Youtube? Es tu chico Ochoa Trainer aquí Andamos con un malestarcito ahí en la cabeza Un dolorcito de cabeza bien fregado Pero eso no nos va a impedir Realizar el entrenamiento de hoy Hoy viernes cuarta semana del año ya les digo Cuarta semana del año se nos va el mes Y ya desde el primer mes yo les vengo diciendo que tenemos que crear esa mentalidad de ganadores Tenemos que crear el hábito ya saben ustedes de ir comiendo diferente De ir viniendo al gimnasio todo ese rollo Entonces para hoy Para hoy vamos a hacer hombro y pecho Ok Para hoy la rutina ahí se la voy a dejar Chequenla por ahí Vamos a trabajar en hombro 221 y en pecho 111 Espero que me vayan entendiendo de eso 221 eso lo voy a distribuir 2 de medio 2 de posterior 1 de anterior Y en el pecho le voy a dar 111 uno para cada porción del pectoral ok La parte alta la media y la baja Así que dejen su like y su comentario ok Apoyen a Ochoa Trainer Ayúdenme a compartir el video Practiquen la rutina a ver como les va Si la miran fácil comentan Si la miran difícil comentan ¿Me entienden? Una forma de apoyar a Ochoa Trainer Así que Vamos a regresar un calentamiento Y ya saben Le vamos a pegar Con inteligencia Sígueme todo el video Vamos No Primer ejercicio Dos movimientos Número uno Con la espalda ligeramente hacia el frente Y luego espalda normal ok 10 y 10 Cogemos un peso no tan exagerado ok Yo voy con 15 libras Apro Select 귀 tournaments Un dentro de los 90 Enntenino Me separé P detecting 요 Tampoco 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 Su Tampoco Tampoco Otro Tampoco Siguiente ejercicio, vamos a hacer un pec deck inverso para llegar al hombro posterior, ya tenemos activado bastante el hombro medio y vayamos haciendo el conteo, llevamos uno para hombro medio, ahora vamos a traer uno para posterior, porque ya les dije que voy a hacer dos, dos, uno, entonces vamos a trabajar, vamos a hacer pec deck inverso, ok? Oye, 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 se nos acabó el mes, bueno todavía faltan unas dietas, pero estamos a cuarta semana del año, 4 por 7, 28 días, tomó 21 días para generar o para crear el hábito de venir al gimnasio, ya de aquí para allá vamos sobre, llevamos uno del medio, uno de posterior, vamos a hacer upright pose o elevación al mentón, para tratar de llegar un poquito más al hombro medio, ok? y ahí ya llevamos nuestro segundo de hombro medio, después vamos a hacer uno más para hombro posterior y luego vamos a hacer uno para hombro anterior, uno, porque después vamos a pectoral, den su like y su comentario, ok? este ejercicio, llegamos al hombro, llegamos al brazo izquierdo, para que lo tengan en mente, segunda vuelta, ok? va, 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 va. OHY! V��! AH 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 un ejercicio más para el hombro posterior ok crossover cruzado vamos a tratar de cargar el mejor peso posible y vamos a llegar de 12 a 15 repeticiones acuérdense que aquí es importante mantener el cobo extendido que no flexionarlo sino extendido para aislar mejor aquí ya llevamos 2 y 2 nos falta uno nada más 2 2 o 2 o o So, último ejercicio, ok, vamos a hacer un press con barra, pero ojo, ojo, que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer tras nuca y lo vamos a hacer al frente, ok, vamos a realizar nueve repeticiones de cada uno, pero lo vamos a hacer así, tres tras nuca, tres al frente, tres tras nuca, tres al frente, hasta completar nueve y nueve, ok, vamos, ok, so, vamos pues, tres y tres, ya saben. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ver cómo andamos! Ok ¡Suscríbete! 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 el pecho, el pecho siempre se activa de forma brutaria ok aparte ya me siento agotado, lo pongo 4x10 nos fuimos 2x10 2x10 5x10 1x10 4x10 Lo mismo, 4 de 10. Ya subimos peso, este va a ser el peso del que vamos a andar de 12, de 10 a 12 y terminamos la rutina. Dejen sus likes, ya saben, practiquen la rutina, dejen su comentario, apoyen el canal y nos vemos mañana. GAAAAAAAHH! Subtitulado por JnC